¡Suscríbete! 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 Y lo puedo compartir. Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte. Que se vengan los chicos de los planetas, vestidos de la bola de algún cometa. Lleve sobre el campo y la vida, llueve en la ciudad. Lleve en la ciudad. También en mi alma, mi caridad llueve en la ciudad. Lleve en la ciudad. Lleve en la ciudad. En la sombra vinte, mi caridad. Se van las estrellas. Lleve en la ciudad. Vas a olvidarnos. Si me olvidas, no vas a encontrarnos. Si nos perdes, ¿para qué fuiste niño? Lleve en la ciudad. Tata o pa. Y el lobo sopló, sopló, sopló. Pero este casero no derribó. Y el lobo grito, grito, grito. Y el lobo grito, grito, grito. Música Música Música